Hoy tenemos esta hermosa cabaña alpina de 3x5 metros para turismo con baño privado y una pequeña terraza. La estructura está planteada en madera pero también se puede replantear para estructura metálica. Tenemos el paquete de planos por solo 50 dólares, así que los puede llevar super económicos, incluye render y video sin marcas. Puedes adquirir los planos en cualquier país, desde Canadá hasta Argentina y bueno, gran parte de Europa, así que puedes contactarnos, medios de pagos globales a través de Paypal y bueno, remesas. En Colombia tenemos Bancolombia Neki Nu y bueno, servicios de Efecty Supergiros. En México tenemos Banco Banamex Nu y Banco Azteca. También tenemos la opción de pagos por medio de criptomonedas USDT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!